A partir del próximo 22 de enero 2023, grandes artistas llegarán a Nicaragua, iniciando con la Agrupación de Música Regional Mexicana Bronco, que estará aperturando la temporada de conciertos en el país. Estamos promocionando el concierto de Bronco, aprovechando que están en unas presentaciones acá cerca por Costa Rica, vamos a tenerlo en Nicaragua. Después seguimos el 22 de enero contigo al edificio Pela, ¿verdad? Los boletos ya están a la venta en todoticket.com, en los establecimientos de Crespo Lover, de Galería, Metro Centro y Plaza España. Próximamente, el lunes, vamos a ampliar puntos de venta con los restaurantes TikTok. Para el mes de febrero, los más pequeños también tendrán entretenimiento. En febrero nos vamos a vestir de gala con la familia, con los niños. Es la Granja de Zenón, el show infantil que muchos, millones y millones de niños y familias miran por televisión. Es una obra de teatro musical puesta en escena, que está haciendo gira por toda Latinoamérica con mucho éxito. Y continuamos con el norte, que es el compromiso con la parte norte y región central, con los Tigres del Norte, en Estelí, el 19 de marzo. Y después llegamos al verano, verano de playa, de vacaciones. Y vamos con un festival urbano, como lo miraron en el reel del que estamos presentando. Y continuamos con el concierto de merengue con Olga Tañón. Y terminamos el primer semestre con el concierto clásico de nostalgia, de rock, con Vilma Palma y Vampiro. Hay mucha información, pero vamos, como quien dice, vamos a ir dando a conocer detalles y pormenores, evento por evento. Pero este es el global en sí. Sikamexa Producciones es la empresa encargada de este evento. Los eventos están muy meditados para el gusto del consumidor y aterrizados a la realidad nuestra. Con precios accesibles, con eventos que, con artistas que gusta el público. Bronco inició la venta el sábado y es, gracias a Dios, una locura de venta. Y es un tema de venta en línea, ¿no? Y los puntos de venta fijos que ya lo mencionaba, en Metro Centro, Galería y Plaza España. Van muy buenas las ventas, muy buenas las ventas y estamos casi a dos meses y medio. El evento se realizará en el terreno, contigo al edificio Pelas, y se podrá disfrutar del show desde las 8 de la noche. Vamos a crear todas las condiciones necesarias, porque hay un compromiso con el público y hay un compromiso con las empresas patrocinadoras. ¿Verdad? Eso es muy importante. Para Canal 12, Gloria Campos.